Un centro renovado, atractivo, moderno, un centro abierto, plural, multicultural. En Cinceleo está Venecia Living Mall. Disfruta de la mezcla de historia, tradición y mucho sabor en Bazán Cocina al Disco. Sensaciones únicas en tu paladar con la técnica de cocina al disco d'ará. Todas las bebidas funcionales las encuentras en Cosechas. Consciéntete con la línea Premium y las deliciosas ensaladas de frutas. También encuentras la auténtica marrilla argentina de la región. El mejor sabor de la carne en vaca y vino. La carne como debe ser. Yogupot, helado donde tú mismo preparas tu helado. Con variedad de sabores bajos en grasas y calorías. Aprovecha todos los martes, dos por uno. Y la marca inmobiliaria más grande del mundo, Centwit 21 S&S Inmobiliaria. Si necesitas arrendar, vender o hacer avalúos, llama a los expertos. Llama a Centwit 21 S&S Inmobiliaria. En la mejor ubicación de la ciudad está Centro Comercial Venecia Living Mall. Reservas a los números 321-829-4172 o al 276-0707. Ubícanos en la calle 32, número 33-119 del barrio Venecia.